El tirador fue Salvador Ramos, un hombre de 18 años que residía en Ubalde. Se cree que abandonó su vehículo y entró en la escuela primaria Robb de Ubalde con un arma de fuego. Y puede que también tuviera un rifle, pero eso aún no se ha confirmado según el informe más reciente. Gracias por ver el video.